Pues mira, ahora mismo es una situación bastante crítica, ¿no? Lógicamente, pues al no haber ferias, nuestro trabajo va directamente a las ferias y no va a haber ferias ni la nuestra de Sevilla, ni hasta ahora mismo ninguna, ¿no? Con lo cual, pues tenemos ahí todos los trajes, tenemos todo hecho, las telas compradas y no sabemos qué vamos a hacer. Es que trabajamos para eso, para las ferias, entonces al cortárselos en el momento más crítico, porque si esto se corta hace unos meses, antes de que hubiésemos hecho la inversión, pues hubiese sido menos oneroso, ¿no? En este momento nos coge el peor momento, con todo invertido, muchísimos trajes hechos y nada donde llevar esos trajes.